Pero Jesús sigue haciendo resurrecciones, es decir, el mismo poder, el mismo poder de Dios que actúa para resucitar a los muertos y el mismo poder que actuó para crear el universo, el mismo poder que sostiene a esta tierra y sostiene la vida, tiene que obrar y obre la vida de las personas para ser el más extraordinario de los milagros. Pero cuando hablamos de milagros, mucha gente se queda impresionada por milagros, por ejemplo, que un paralítico camine, o que un ciego vea, o que un sordo escuche, y podemos decir que extraordinario milagro, pero supónganse que un ciego recibe la vista por el poder de Dios, pero su corazón no es transformado, sigue siendo una persona como antes, una persona con malos hábitos, un hombre si es casado, un esposo, dos con un esposo, tal vez mujeriego, etcétera, y no cambió. ¿Para qué sirve un milagro así? Solo para que vea, y no para que se prepare para la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el más grande de los milagros? Recuerden ustedes, que nuestro Señor Jesucristo calificó a un hombre como a una persona extraordinaria, como a un profeta, que no hubo antes de él, otro profeta ni habrá. ¿De quién estoy hablando? ¿De Juan el Bautista? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué tipo de milagros hizo Juan el Bautista para que sea calificado por Jesús mismo de esta manera? ¿Hizo caminar a paralíticos? ¿Hizo resucitar a muertos? ¿Tal vez dio vista a los ciegos? ¿Curó a los leprosos? No. Y luego, de reconocer su culpabilidad, iban a ir a las aguas del Jordán y eran bautizadas. Es decir, Juan el Bautista, por el poder de Dios, realizaba el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el más grande de los milagros? Es el nuevo nacimiento. Es un milagro extraordinario por el cual la persona que amaba antes las malas cosas, es decir, las cosas que antes amaba, ahora ya no forman parte de su vida. Y aquellas cosas, aquellos elementos de su vida que antes odiaba, que rechazaba, ahora forman parte de su vida. Si antes amaba, amaba la persona, los vicios, amaba tal vez el alcohol, amaba por sobre todas las cosas, las riquezas, qué sé yo. Ese era el objetivo de su vida. Ahora, entonces, por el poder de Dios, todo eso quedó atrás. Queda completamente transformada, de adentro para afuera. Es un milagro interno que sólo Dios puede hacer. Y vuelvo a repetir, el mismo poder creador que resucitó a Lázaro, el mismo poder que resucitó a la hija de Cairo, es el mismo poder, el mismo poder que tiene que obrar y obra en el corazón de las personas para que esa persona quede completamente transformada y sea una nueva criatura. No se puede explicar de otra manera. Algunas personas, algunos estudiosos de la sociología, algunos estudiosos de las diferentes culturas, porque en todas las culturas existen, ¿no es cierto?, personas que se descarrillan, personas que hacen el mal. Y creo que todos los seres humanos estamos también en una condición semejante. Al tratar de buscar las soluciones a esta humanidad que se descarrille de diferente manera, dice lo que se necesita, es educación. Se necesita darles cultura. Y entonces comienzan, por supuesto, a tratar de dar énfasis a la cultura. Otros dicen lo que se necesita, es que las personas cultiven el dominio propio, el control estricto de sus malos hábitos. Ahí entonces hay distintas escuelas, los iogas, etcétera, y diferentes corrientes para cultivar el dominio propio. Y seguramente algunos van a superar sus malos hábitos. Pero saben, queridos hermanos, todos esos elementos que pueden ser buenos para los seres humanos, no pueden transformar interiormente a la persona. no pueden ser un equivalente del milagro de los milagros que produce el Espíritu Santo dentro del ser humano. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a San Juan capítulo 3. Es un pasaje bastante conocido y leamos los primeros siete versículos. Tal vez hasta el 8. Ya encontraron allí, en sus Biblias. Dice ahí lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodén, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de muero no puede ver el reino de Dios. Nicodén le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, de a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Si Nicodén paseara por las calles de Toronto, nosotros nos sacaríamos el sombrero delante de él. Un hombre con las características de Nicodén, podríamos nosotros decir, ya derechito se va al cien, candidato fijo para la salvación, porque si examináramos la vida de este Nicodén, tal vez por medio de un test, cuáles son sus hábitos, Nicor nada, guardador del sardo, estudioso de la Biblia, un hombre dedicado estrictamente a las cosas, a las cosas de Dios, un hombre que si caminaba toda la gente, seguramente se sacaría el sombrero delante de él, no habría ninguna persona, de acuerdo a los ojos humanos, que podría ser salva, si no este Nicodén. Pero miren ustedes, cómo es que Jesús, que conoce el corazón de los seres humanos, le hace un diagnóstico interesante. Nicodén va a buscar, según el relato, va a buscar de noche a Jesús. Y ahí en ese encuentro, Nicodén lanza una frase de alabanza a Cristo. Las cosas que tú haces, los milagros que tú haces, son milagros extraordinarios, tú eres un hombre fuera de serie, tú procedes del cielo. La frase de alabanza.